¿Sabes quién organiza las elecciones en el Estado de Jalisco? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Y conoces qué cargos se van a elegir? 125 presidencias municipales, 20 diputaciones de mayoría relativa y 18 diputaciones de representación proporcional. Las elecciones son el 6 de junio. Conoce las propuestas de las y los candidatos para tomar una decisión informada, eligiendo lo mejor para todas y todos. Hablas de un parlamento abierto, ya lo habíamos comentado, es fundamental y es parte de lo que nosotros como Cámara hemos pedido, podernos sumar a los procesos legislativos para poder llevar nuestra sensibilidad a estos procesos, para poder llevar lo que aquí en la Cámara escuchamos en el día con día de lo que sucede en la industria y que ustedes tengan la sensibilidad de lo que pasa, el diagnóstico de lo que sucede en el momento de legislar. Bueno, lo primero es decirles que particularmente nos interesa que ustedes formen parte del parlamento abierto. Es decir, que cuando se vaya a legislar sobre leyes que tengan que ver con la industria de la construcción, sean precisamente ustedes quienes están colaborando con nosotros en ese ejercicio de parlamento abierto, de mesas de especialistas, de académicos, de los que le saben al tema, porque de la ciudadanía, así es, de la sociedad civil, porque les decía, ¿cuáles son mis áreas de expertise? Es decir, tampoco es que el abogado o la diputada sepa de todo, lo necesitamos a ustedes y desde el futuro tenemos esa convicción, hacer la política con ustedes y para ustedes. Lo primero es que los necesitamos para legislar sobre las materias relativas a la industria de la construcción.